Tom Muller, el presidente y CEO de Olympusat, nos dijo que los formatos novedosos y frescos a través de coproducciones son una llave en mano. Leo Simbrón nos comentó que Hijos de Tigre viene respaldado por un acuerdo entre el de Molchang y Televisa. Pablo Mancuso habló de Tollbooks, una herramienta que facilita soluciones para la televisión de pago y abierta. Smithsonian Channel entró con pie firme a América Latina de la mano de Castalia Communication. Con contenido sin ficción, están teniendo éxitos en Latinoamérica. Y como miembra de NAPPE, puedo testificar de los servicios que recibo, no solamente online, sino a lo largo del año en actualización, innovación, servicios a todos sus miembros. NAPPE hace eso. Y en esta edición de NAPPE circulamos con una portada muy importante, que es de Centauro Comunicaciones, una empresa de doblaje número uno en la industria de los contenidos audiovisuales. Ellos están en Brasil, en Miami, en Colombia, en México. Y con esta revista circulamos en NAPPE. TVMAS mantiene acuerdos como socio estratégico y media partner con más de 24 eventos al año. Entre ellos este, NAPPE en Miami y en Hungría. NAPPE Show en Las Vegas, Busan Content Market en Corea del Sur, Discop en África, Andinalín en Colombia y Costa Rica. INTV en Israel, Punta Show Summit en Uruguay, Chile Media Show en Chile, Asunción Media Show en Paraguay, Hispanic Eyes en Los Ángeles, Next TV Series en Colombia, Argentina, Brasil, México y Miami. Convergencia Show en México, Jornadas en Argentina, Encuentros Regionales de Telecomunicaciones en Argentina, LA Screens en Los Ángeles, ECTA, el único evento en el desarrollo de negocios en la TV de pago en Estados Unidos, 4K en España y en Colombia. Y así transcurrió este maravilloso NAPPE con una fiesta iniciada por Televisa en la que el propio Emilio Azcárraga anunció su reingreso con mucha fuerza y con mucho poder a la industria de la mano de Patricio Ruiz en la producción y en las ventas internacionales anunció a Fernando Muñez. Fue una noche gloriosa en donde mide. Aquí está la prueba. El Inca de Argentina, encabezado por Ralph Jair, ofreció un cóctel en el que mostró la fortaleza de los contenidos de TV y cine de Argentina. Condista convocó a sus clientes, amigos y a la prensa en un ameno cóctel en el Hotel Faena. Netflix realizó una fiesta en Soho Hotel para acercar a clientes y amigos y a los medios. Guaguas, las mujeres somos protagonistas en la industria y la asociación Guagua realizó su segunda gala en el Hotel Eden Rock, en la que Annalida López fue galardonada. Y NAPPE cerró con broche de oro con los propios Brando Tartikoff Legacy Awards, donde fueron homenajeados Byron Allen, Mara Brooke, Rita Moreno, Bob Grimblatt, Betty Wilde y Henry Lee. Nos vemos aquí el próximo año en este mismo hotel, así lo prometió JP, el presidente de NAPPE, porque TVMAS es un media partner y un socio estratégico, así que no se lo pierdan el próximo año. Y síganos en nuestras redes sociales.